No se trata de solo construir viviendas, los nuevos tiempos reclaman la creación de ciudades sustentables y eso es lo que analizarán los titulares de los organismos públicos operadores de vivienda que participan en la vigésima séptima reunión de Conorevi. Alejandro Munraz Sustaita, titular del INDIVID en el Baja California, será quien coordine los trabajos que se extenderán hasta el próximo viernes. Es la vigésima séptima evento que organiza esta organización. Básicamente representa a los organismos estatales de vivienda, en este caso Baja California, el INDIVID está afiliado a esta organización. La agenda que traemos es la agenda de la CONAGO, que es la submesa de desarrollo urbano y vivienda y en este caso la CONOREVI, que llevamos en los temas de vivienda con el gobierno federal. En la reunión se contará con la participación de Jesús Mulillo Caram, secretario federal de desarrollo agrario, territorial y urbano, así como de los gobernadores Francisco Vega de la Madrid, de Baja California, y el ingeniero Carlos Lozano de Aguascalientes. De Juan Informativo, Octavio Saber.